Bueno, lo primero de todo es que esta iglesia de Girón tiene una construcción muy sólida. Una construcción con cemento, con hierro, construcción moderna. Pues el padre párroco quien, gracias a un arquitecto de Cuenca, lograron diseñar un estilo de una iglesia mexicana. Y como ven, toda la estructura es moderna y bien hecha. En este sentido no causó ningún daño ni fisuras en cuanto a las paredes, en cuanto a lo que significan los pilares. Lo que afectó a la iglesia de Girón fueron los vitrales de la parte exterior. Pues se rompieron, se trizaron, especialmente los vitrales, diríamos, poco modernos. Porque aquí tenemos vitrales de la razábal, como tenemos ahí la piedad, tenemos el nacimiento de Jesús, la resurrección y la parte central de la iglesia. Son hechuras de este gran artista español que hizo tantos vitrales en la, también en la Catedral de Cuenca, también aquí en Girón. Pero las partes de abajo son vitrales modernos, más sencillos, porque este es un arte antiguo, un arte donde primero pintan el vidrio y luego pues meten al horno. Y por eso es la calidad de estos vitrales hechos por la razábal. Entonces todos los vidrios modernos, las partes de arriba son vidrios vitrales modernos, eso causaron daño, se rompieron y queremos ahora restaurar todos estos vitrales. Esperamos, uno de los alumnos de la razábal, Luciano López, es un señor que hace los vitrales, hemos pedido a él que haga la misma técnica para que dejemos lo mejor. La parte de arriba casi todos están afectados, son cuatro, ocho, y la de caustados son dos como diez que han quedado afectados, pero esperamos, gracias a Dios, no había habido ningún percance humano, sino solo se han caído los vidrios, como en ese momento no estaban aquí gente, no había ninguna celebración, entonces no hubo ningún inconveniente, gracias a Dios. Esperamos y empezar muy pronto la restauración de todos los vitrales. ¡Gracias!